Buenas noches ZR, hoy vamos a realizar la segunda parte de la toma de Carentan. Como ya saben, nuestras tropas hace exactamente un día lograron consolidar las líneas defensivas que custodiaban el poblado de Carentan, acá en Normandía. Es necesario que podamos consolidar el pueblo porque nos va a abrir las puertas de nuestras tropas que están en la playa Omaha hacia París. Y con eso poder avanzar las líneas del ejército de los aliados a través de Francia e iniciar el avance hacia Alemania y comenzar a ganar la guerra. Entonces, nuestro objetivo es la ciudad de Carentan, el día de hoy. La ciudad en la vida real, cuando la 101 fue a tomarla, pensaron que no estaba fortificada, que no estaba tan dura. Pero como ya conocemos la historia, pues nos espera el infierno prácticamente en esa ciudad. Entonces, la maniobra se va a realizar de la siguiente manera. Abrimos las cartas, muchachos. ¿Por qué se mueven esos puntos? Eso es una cosa de la live, no le prestes atención. Ok, señor, estamos ubicados exactamente acá donde está la marca que dice 101, ¿correcto? ¿Por qué se mueven esos puntos? Entonces, para consolidar la ciudad de Carentan. Por lo tanto, vamos a tener que maniobrar de forma abierta. El primer pelotón que va a estar al mando del Cabo I Jazz, se va a maniobrar por la derecha. Segundo pelotón que va a estar al mando mío, va a maniobrar por la izquierda. Obviamente, nosotros veremos si nos venimos por acá o damos la vuelta por aquí, porque ahí están esos setos. Pero ya eso lo vamos a ver en el momento. No hay más, como diría, no hay más que inventar. Simplemente tenemos un gran trozo de campo traviesa para cruzar y una ciudad extremadamente defendida. Es decir, estos señores van a estar sumamente jodidos, sumamente jodidos. Los necesito a todos concentrados y los necesito a todos con la mente lo más abierta posible y lo más pendiente que puedan de cada uno de sus compañeros, sobre todo los comandantes de escuadra y los líderes de equipo. Es importantísimo que nos mantengamos unidos y en comunicación, primer pelotón con el segundo pelotón. El ariete va a iniciar un avance por la carretera y va a saltar el pueblo de frente. ¿Ok, Estel? Tu objetivo es consolidarnos esta parte del pueblo en un primer avance. Este va a ser tu sector. Mientras que la infantería va a avanzar a consolidar Carentan. Primer y segundo pelotón, nuestro objetivo es limpiar el pueblo hasta estas carreteras que están acá. Ok, esas dos carreteras, Jazz y el segundo pelotón que va conmigo, es nuestra línea donde nos vamos a atrincherar. Vamos a tratar de limpiar rápidamente este sector para atrincherarnos en estas posiciones y que con el ariete comencemos a avanzar. ¿Cómo vamos a hacer el avance una vez que estemos atrincherados en estas posiciones, recuperemos los heridos y nos logremos reponer un poco de lo que vamos a sufrir para poder llegar allí? Bueno, el avance por el pueblo va a ser primer pelotón, todos los sectores que están a la derecha del camino principal de Carentan. Segundo pelotón, todos los sectores, edificios y recovecos que están a la izquierda del camino central de Carentan. Ariete, su área de responsabilidad es la carretera principal de Carentan. ¿Estamos ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, mi teniente de los setos, mi teniente, porque si hay un que quiera correr va a estar bastante escondido y hay muchos setos a los costados, a noviembre y cierra de Carentan. Afirmativo. Por acá no vamos a saber dónde están. Sí. Por eso digo, tienen que estar ustedes pendientes de sus muchachos, los comandantes cuadros y los líderes de equipo y ustedes mismos, los elementos, cada elemento de combate atento y siempre junto a su comandante de unidad para que podamos consolidar los objetivos de la forma más satisfactoria posible. Primer pelotón a la izquierda de la carretera. Segundo pelotón a la derecha, al mando del cabo. Primero ya, buena suerte muchachos, nacemos y morimos como hermanos. Nos vemos del otro lado. Éxito a todos. Morimos como hermanos. Morimos como hermanos, mi testigo. Ok, señores, columna de marcha, paso normal. Comenzamos el avance hacia el Ebrai. Avanzamos hacia el Ebrai. ¿Quién es mi radiooperador? ¿Quién está? Leyente de infuérmoso. No he tenido problemas. Nada más. ¿Quién va a ser mi radio operador? ¿Quién va a ser mi radio operador? Y ahora vamos a ver El carro es muy malo Es un tipo de chocos Y ahora vamos a ver ¿Qué es el equipo de la mano? El equipo de la mano Sí, es un tipo de chocos Y ahora vamos a ver ¿Qué es el equipo de la mano? ¡Chocos! 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 ¡Protáculas! ¡Protáculas! Está solo. ¡Re." ¡Suscríbete! ¡Todo el segundo pelotón! ¡Reúnen acá! ¡Reúnen al segundo pelotón de aquí! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Primero, cabrón! ¡Sí! ¡Ajá! Bueno, brother Vas a estar solo con el primer pelotón Ya nosotros estamos exactamente aquí en Debray ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar ya las maniobras individualmente Necesito que tu, operador de radio principal, se comunique inmediatamente con mi operador de radio principal. Giffon, ¿quién es mi operador de radio principal? ¡Toxy! ¿Ah? Yo, Toxy ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es mi radio...? ¿Quién es el...? Ah, Toxy, Toxy Ok, entonces establece comunicación con... entre radiooperadores de pelotones, brother para mantener la comunicación directa Igualmente es chequeo de radio con ariete Yo también voy a hacer chequeo de radio El ariete lo va a estar dirigiendo personalmente yo ¿Ok? Este... Así que... Deslígate de las instrucciones para el ariete y concéntrate inclusivamente con tu pelotón Vamos a establecer aquí el puesto, la ambulancia y el camión de munición por si lo necesitamos bueno, traemos a... mandamos a personal para acá a buscarlo y así exclusivamente como te dije repasamos el plan nuevamente ya se abre la carta Nuestra prioridad... Nuestra prioridad hacernos con este sector lo más pronto posible ¿Ok? Vamos a... a... a abrirnos lo más que podamos yo no sé creo que tu... tu posición más segura es este bosque aquí y mi posición más segura es este bosque acá Entonces bueno en lo que cada uno esté en estos bosques ya nos informamos que nos encontramos en posición eh... 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 entramos lo más lejos posible para evitar contacto, ¿no? para que seamos más... más sorpresos claro, claro vente tú... ábrete... ábrete lo más que puedas por este sector el martes nos pasó que nos... el martes nos pasó que nos agarraron... nos vieron antes por la patrulla... afirmativo... yo me voy a abrir por este sector cuando tú estés en esa posición ya... avísame que estás en posición para que entonces el ariete empiece a romper ir por el centro de la carretera y mientras él hace distracción nosotros poder avanzar hacia... hacia... calentar ¿ok? y bueno hay que... hay que darle porque no... el... el terreno no nos está brindando mayores ventajas y así que... mucho humo y avances... eh... avances muy rápidos hacia puntos fuertes buena suerte, Jazz nos vemos en los rodados brother ok ¿qué es la cantidad? vamos cobaltico Toxic 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 eres... eres... eres mi radiooperador brother siempre conmigo establece comunicación por favor con el ariete y con el primer colotón me informa cuando tenga comunicación con ellos Gifu aprieta control D que está torcido ¿qué es lo que haces? pero no quedaría informa este... brother eres... vas a ser mi reemplazante pelotón Gifu así que... eh... necesito que me estés manejando absolutamente eh... todo... todo... el... el segundo pelotón vamonos a ir en... vamos a irnos en dos columnas de... en una columna de marcha doble a dirigirnos hacia la posición no... 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 ok... tenemos que abrir lo que más podamos esta es nuestra posición ahorita ya... voy... voy saliendo y abrir... y abrir... todo lo que podamos podamos para ubicarnos en esta posición una vez estemos acá la primera se ubica esta segunda y la segunda en este... pequeño pase para tratar de ver que es lo... que es lo... que es lo que mejor vamos a dar en 500 ok... segundo... segundo pelotón segundo pelotón... conmigo... todo el segundo pelotón... todo el segundo pelotón... sí... conmigo... 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 vamos... conmigo... 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 para iniciar el asalto debido a que vamos a tomar nosotros posiciones ofensivas para la maniobra. Que esperen mis órdenes. Señores, tengan las granadas de humo preparativas que vamos a necesitar mucha mierda de esa hoy. Avance hasta el final del pueblo y espere instrucciones. Afei, doble jota. Cúbrale la derecha al teniente, cúbrale la derecha. Baje el arma, doble jota. Te vas a cansar más rápido, ¿sí? Hacemos alto acá. Esto es bueno, es difícil. Sí, afirmativo. Déjame ubicarme. Vamos acá, mi teniente, en esta parte. Sí, sí, estamos aquí. Voy a llegar a este edificio y a este edificio doblamos en dirección Sierra Eco. Ok, chicos, conmigo, hacia acá. Sigo. Sigo. Ok. 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 afirmativo ese es el ariete tirador de escuadra, hay algún tirador acá? hay tiradores allí en la torre, en el campanario de la iglesia que tenemos en frente Toxi Toxi lo veo, pero no está apuntándose no, no está apuntándose acá Toxi comunícate con ariete y dile que su primera prioridad es reventarnos la torre del campanario que está en la entrada de carentan, que cuando le de luz verde su prioridad es la torre, el campanario que está en la entrada de carentan que hay múltiples tiradores allí en esa torre seguro nos van a echar a volver mierda cuando cuando vayamos a pasar y informale al primer pelotón que el segundo ya está en posición si vida creo que incluso pudiésemos avanzar un poquito más vamos a avanzar un poco más muchachos hacia la izquierda conmigo acá vamos conmigo acá vamos conmigo acá vamos conmigo acá se ve la punta del rifle si afirmativo Toxi informaste Toxi si informaste Toxi si informaste informaste ahora le estoy informando le informé el primer pelotón y ahora le estoy informando a ariete y te recibió y te recibió dale luz verde al ariete dale luz verde al ariete que ya le están disparando de segundo tu pelotón ariete tiene luz verde para disparar la luz que se encuentra en la torre en el campanario cambio ariete mierda dios mío por donde coño me voy a meter yo es que me tiemblan las piernas Jifu ven acá Jifu abre la carta abre la carta hermano por donde nos metemos vamos por acá o no vamos por acá que recomiendas prefiero acá el norte si creo creo que es lo mejor bueno nada nos vamos por el norte muchachos ok señores conmigo acá vamos vamonos vamos mucho cuidado ojos bien abiertos que podemos encontrarnos patrullas acá dale luz verde al primer pelotón con toxic que arma tenemos nosotros que luz tenemos nosotros como? matos que luz ok señores a hacer alto aquí a hacer alto aquí a la derecha ya no vamos a encontrar a la ciudad bueno muchachos tenemos que saltar rápido hacia el muro blanco contacto al frente a las 12 contacto al frente a las 12 abate 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 es una MG ok señores rápido hacia el muro blanco rápidoGrado rápido hacia el muro blanco vamos 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 volvi volvi hacia el muro blanco rápido hacia el muro blanco en dirección derecha en dirección derecha muro blanco en dirección derecha para que nos cubra el flanco izquierdo rápido señores hacia la derecha Caemos hacia la derecha, muchachos. Hacia la derecha. Derecha, derecha. Bien, 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 chicos. Bien, bien. Aquí a la derecha, a la derecha. Vamos a entrar, vamos a entrar por esta brecha. Vamos a entrar por esta brecha. Hay más enemigos adentro. Hay más enemigos adentro. Ok. Ok, señores, cuidado, cuidado. Mira, contacto allá arriba, hijo de puta. Mira, el segundo piso, este edificio que está derruido. Maldita sea. Turman, allá arriba, segundo piso, el edificio que está derruido, nuestras 12. No veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Tira, tira. Abatido, 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 abatido. Abatido. Cuidado con la torre de mierda esa. Cuidado aquí a la izquierda, teniente. Cuidado a la izquierda. A la derecha, y a la derecha. Atentos a la derecha. Buena, buena. Buena, buena. De verdad que asaltamos esta mierda más rápido de lo que pensé. Permiso, 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 permiso. Permiso. Es paso, es paso. Abrí paso el teniente, abrí paso el teniente. A ver, chicos, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí, qué hay por aquí? Vamos a movernos hacia la pared de la iglesia, señores. Hacia la pared de la iglesia. Cuidado a minutos, no se mueva nadie. Vamos hacia la pared de la iglesia. Vamos, nos movemos hacia la pared de la iglesia. Hacia la pared de la iglesia. Debajo de la torre. No te cruces, no te cruces. Debajo de la torre. Debajo de la torre. Vamos, 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 vamos. Hay gente por subir la torre. No, no, Gifu, te necesito aquí conmigo. Ahorita vamos a entrar a limpiar este edificio. Vamos, señores, vamos avanzando progresivamente, de a poco. Esquina de esperanza por el momento, ¿no? Vamos, vamos avanzando, vamos avanzando poco a poco. Paso táctico, ojos bien abiertos. Bien, avanzamos. En el arco, en el arco, en el arco. Hacia el muro blanco, hacia el muro blanco. Avanzamos, hacia el muro blanco. No nos detenemos, vamos. Sí, bien. Ojo, ojos con las ventanas. Estoy grabando esa ventana. Tóxido. Tóxido. Abatido, abatido. Tóxido. Pueden saltar la ventana. Tóxido, saltar la pared. Salte. Toma, esquina. Quiero, quiero aquí unos elementos custodiando acá esta esquina. Tóxido. Tóxido. Estoy mirando la derecha. Bien, te tienes. Informele al primer pelotón. Informele al primer pelotón que nos encontramos ya en nuestra casa. En la área de responsabilidad, Trinca. Trinca. También, Trinca. Quiero ver el pelotón. El pelotón, el pelotón. Me recibe, escovido. El pelotón. Mira, hay un compañero en la torre. ¿Quién es ese? Yo lo maté. Tiene que ser el camorruque. Casi, casi lo abato. Casi lo abato. Ok, señores. Establecemos posiciones defensivas acá. Comandantes de escuadra, establecemos posiciones defensivas acá con sus hombres. Paracaidistas a la derecha. Tercera a la izquierda. Vamos. Vamos, tercera. Tercera aquí a la izquierda. Custodiamos la izquierda. Paracaidistas, custodiar la derecha. Custodiamos la izquierda. ¿En la casa esta hay algún compañero? ¿En la casa esta de dos pisos hay algún compañero? ¿O esto es un alemán? No, es un alemán. Es un alemán. Es un alemán. Aquí, en esta casa. Jifu, entra con un par de hombres a limpiarme esa casa. Jifu, entra con un par de hombres a limpiarme esa casa. No, no, no. Puede que rebote. Puede que rebote. No, no, no. No se puede, no se puede. No se puede. Entra, entra. Toxic. Informaste. ¿Qué te dijeron? Toxic. Sí. Dile, dile al primer pelotón que se apure, que ya nosotros estamos en el, en Karen. Muy bien. A ver que la película se me apure sí, ¿yo lo recíbe? Besta. ¿Besta. Si es lo que les que pasen, voy a toda la full furia de Chile. Voy a pedir, la我觉得 se puede apurar, cambia si le estamos ahí. Este montículo es... Vente inquiry, es el une árbitro. Doxy, alguna noticia del primer pelotón? Ahí están avanzando, están por la derecha Está disparando del... ...un oficio No, están aquí por la carretera No, 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 no Quedan acá, un compañero ¿A quién le dieron? No, no le mandan ¿Quién hay que atender? Aquí ven dando el torso Lo de pierna Si, 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 si... Abre, abre, meter Te voy a aplicar Muy mal herido Toxic Toxic Dile, dile a primer pelotón Que comience su avance Por la derecha de la carretera principal A limpiar, vamos a limpiar ya Todo el pueblo de Carenta Iniciamos progresivamente el avance Y comunícate, Ariete, que vaya avanzando Lentamente por la carretera principal En paralelo con la infantería Siempre en paralelo con la infantería Que no se adelante de más Ok, segundo pelotón Ok, segundo pelotón Reunión acá conmigo, segundo pelotón Cuidado Ok, señores Vamos a avanzar por aquí Limpiando todo el pueblo de Carenta Por la izquierda de la carretera principal Avanzamos, señores Paso táctico Tomando cobertura en punto fuerte En punto fuerte Y limpiando las casas que podamos limpiar Avanzamos Muchas gracias Vamos señores, vamos Uy, contacto ahí a las 12 De segundo pelotón De segundo pelotón Están saliendo Coño, no te déjeme nada, dos mil De segundo pelotón Eh, teniendo un tirón De segundo pelotón 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 Lo tienes a tiro Hay uno, hay uno detrás del carro, oye? Para nada saliendo Vamos señores, vamos avanzando Poco a poco Progresivamente, vamos Si, si, vamos avanzando Por acá Por el camino este de tierra Por el camino de tierra Vamos 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 Vamos, señores Por el camino este de tierra Vamos Vive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Doc! 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 Necesito frutura Si, si, por aca me interesa nuestra área Gracias brother, muchas gracias Vamos Dilu, vamos Dilu, vamos Vamos Dilu, vamos Rápido, adelante, rápido señores, avancen rápido Rápido, rápido señores, nos volvemos rápido Doxy, interroga la situación del primer pelotón Vamos, vamos, vamos avanzando Avanzar, 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 segundo pelotón, avanzar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Saltero Trae detrás tuyo, no te vayas a levantar Trae detrás Mierda, me están lanzando Candela, vale Aguante el último No, 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 no Vamos, segundo pelotón hacia el muro, nos movemos Vete por aquí, operador, radiooperador, vete por acá Vamos a saltar este cuartel alemán acá Adelante señores, adelante, vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, de izquierda Tiro, tiro, tiro Uff Mierda, ahí le estoy viendo la cabeza Mierda, ahí después del muro le estoy viendo la cabeza a un hostil pero no le logro dar Ahora, tres, dos, uno Mierda, ahí le estoy viendo la cabeza a un hostil Tiro, ahí le estoy viendo la cabeza a un hostil Tiro, ahí le estoy viendo la cabeza a un hostil Tiro, ahí le estoy viendo la cabeza a un hostil Tiro, ahí le estoy viendo la cabeza a un hostil No alcance ya de agarrarlo Está muerto, está muerto, lo mata En el segundo, el primer flotón Subió, 30 Es que lo estoy contigo para despejar esta casa, por favor Dos tíos Vamos, vamos Entrando Te abro puertas Por eso es todo puro Esto si abre Tengo que seguir entrando Despejado Míralo, míralo, míralo ahí Cuidado Bencho, que lo va a lanzar una granada Haz la madre Le lanzó una de humo Cuidado, cuidado, cuidado Aquí se ha equivocado Patrón Teno Cuidado Hijo Hijo L prostituir Estén Es conectados Hijo Vale Tengo Hay un contacto aquí a las doce, en la cortina de humo, hay un contacto aquí a las doce. Contacto a las doce. Mierda, mierda. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos avanzando. Uy, vencho, pasito de disparo. Uy, si, vencho, vencho de vaina. Permiso ahí, turno. Permiso ahí. Si, no enteros. Sí, porras, 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 porras. Enqueremos un panter, en el panter, en el panter! Procedan, recorrian, recorrian. Si, es tu, la que vengo, si. El tenure es el pares, la que vengo. Mierda, ¿qué está? El grupo lo dice Pero, ¿qué es el tigre? Seguro que se le... Seguro que se le... Voy a aguantar Mierda, quita un... El Panther aquí a la derecha Me matí, me maté, me maté Pero se arrepentó a salir Espérate, espérate Estoy... Estoy sudando Estamos oídos Por que no estoy sudando A la derecha Se sigue No, estáis Se sigue Soldado Se sigue No, no, no Con el cargador Se sigue 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 Tras ¡Vamos! 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 Llegó. Conmigo, conmigo, vamos. Contacto a la izquierda, contacto a la izquierda. Contacto a la izquierda, contacto a la izquierda señores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Contacto aquí a la derecha. Vamos atrás, chicos, atrás, atrás. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No se avance, brother. Cuidado con tu derecha, doble jota, tu derecha, cuidado que hay un tanque, señores, echense para atrás que hay un tanque de alemanes y un panzer. Cuidado con tu derecha, doble jota, tu derecha. ¿Estás? Vamos, señores, que va a seguir avanzando, vamos, señores. Personal que esté operativo, continuamos avanzando, se quedan únicamente los médicos con los heridos de gravedad. Por el pelotón, conmigo, vamos. Gracias. Vamos, señores, conmigo. Vamos. 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 ¿Hacia el final? Sí, 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 avanzamos, avanzamos. Avanza, primer pelotón Avanza, avanza, avanza Hacia las casas o hacia donde, teniente Si, continuamos, continuamos Ahí está el segundo pelotón, brother Pero por qué coño Si los mandé a avanzar Mira, todo el personal que esté operativo Fuera de aquí, fuera de aquí Vamos, WJ, fuera de aquí Vamos, al frente, al frente Fuera de aquí Fuera de aquí Mantén el MST 100% ducta en el destino de Mato Se queda únicamente los médicos Únicamente los médicos No puedo pasar Se le abre Se le abre La herida está a dos segundos Muchachos, vamos, vamos Adelante, adelante Ustedes dando alto un segundo Que no se va aquí, no se va aquí No, no se va No se va ¿Por qué está tan hecho mierda este Bencho? ¿Qué le pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Rosso ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no 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 No, no No, no 2 Ya le falta un poco a Bencho, te ven dando torso Vendale el brazo Lo voy a traer a mi familia Mi familia lo voy a traer Ok, te ven dando torso Aguanta así por ahora Vendale la cabeza Vendale la cabeza Listo, voy pasando No tengo epa No tengo epa Pásale el epa de una vez No tiene pulso, vamos a ver si no tiene pulso Vendame con Mato, así yo le pongo la epa No tiene ritmo, metele la epa Pizarra Espera, espera que estoy ayudándolo Así terminamos la cabeza Ah, que le falta la pierna Está re contra hecho mierda Mi teniente también, el distinguido mata Listo, epa Voy, voy, voy A la epa A la epa A la epa Ve pasándole la epa que le voy monitoreando Cuatro El cuerpo por si se le abre Un otro herido Tres, dos, uno Vamos Bencho, al frente Al frente Bencho, regrupate en el frente Vamos, vamos, vamos Dando pies derecho Matos, Matos, al frente Fuera de aquí, Matos Fuera de aquí Fuera de aquí Matos, al frente Vaya el frente a combatir Venga, venga, venga Crono tiene ritmo cardíaco ni pulso Una epa estaría ideal A Crono Solo uno se lo pone el epa Listo, Quintanilla, Maury, Bitz Al frente, al frente Se quedan tres médicos acá, el resto al frente Guiki, tú también, fuera de aquí Vamos, al frente, al frente, a apoyar Buena mía, yo soy de la segunda Buena, buena Buena, buena Nos vamos chicos, conmigo, vamos Vamos chicos, vamos Vamos chicos, vamos, avanzamos, avanzamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, los que están aquí, avanzamos Vamos, los que están aquí, avanzamos Vamos, señores, vamos, vamos Vamos Tu seis, miramiento R Vamos chicos, vamos, conmigo aquí Juntos, avanzamos, vamos No vamos, no vamos No vamos Digo ya, cinco de cinco Quintanilla La escuadra Firmo De la carretera, todo despejado del lado derecho Cuidado Ya hay un militante de la pelotón Segundo pelotón Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Bien, 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 bien ¿Cómo estás? Me ponen un salino, metiendo brillo Me ponen un salino, metiendo brillo Quédense, quédense, quédense Quédense, quédense Quédense, quédense Quédense Doc, necesito su altura, Doc Quédense, 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 quédense Quédense, quédense No hay una Plaidpez Quédense Quédense Documento nos movemos, estamos atras recibido, recibido vamos ¿ya te? si ahora anda perfecto ahora es mejor que hay por aqui, que hay por aqui eso lo... vengo a ver por aqui oj mierda a su derecha, a su derecha a su derecha cuidado cayo matos cayo matos cayo matos vente matos vente matos vente matos vente matos vente matos por la carretera por la carretera principal segundo que lo toco vente vente matos 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 de un segundo que paso, infanegro que paso, teniente R liados, a sus pierdas, por lo mejor, que te hacemos esto ven, seguramente ay, por poco... cayo el frente que anda escurriendo como uno cayo mauri, cayo mauri cayo mauri teniente, no vamos a salvar la vida Lio, 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 Lio Lio, Lio, Lio Lio, Lio Lio, Lio Lio Avanzamos 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 Si tiene un cargador Que me pueda dar Yo voy No es la misma Si, si, si es la misma Donde esta Si es, espérate Si, si, ya te paso un cargador Ya te paso otro Ok, ya te paso otro